Buenos días señores y señores, aquí vi Raging Bull en un nuevo vídeo que algunos que sois veteranos de Borderlands 2 vais a conocer de sobra, puesto que la Logan's Gun vuelve a este juego y a todos los que nos ha tocado, esta la conseguí yo al final de modo normal en la picadora, en cuanto la conseguí dije hombre pues la verdad es que suele ser inútil este esta pistola y lo era en Borderlands 2 excepto por una pequeña cosita, el daño que suele hacer suele ser de lanzacohetes por algún motivo y si uno tenía un escudo de absorción equipado a la vez como era el sham que tenía una gran absorción, disparándose al pie y haciéndose daño absorbía las balas y nos añadía balas a la mochila de lanzacohetes y para eso se utilizaba, pues he descubierto que esto funciona igual en la presecuela, vamos a ver lo importante, yo tengo aquí un personaje de nivel 50 y entonces estoy usando la Logan's Gun de 27 para cuando me falle el escudo que no me haga a mí mismo daño, tanto daño como para matarme, por eso la Logan's Gun cuanto más baja de nivel la obtengáis mejor. Entonces, ¿con qué lo estoy acoplando este truco? Con el Kala, el Kala es un escudo parecido al Transformer, no llega a la protección de absorción de balas del sham, pero ya veis que es de un 42 solo, el sham podía llegar hasta 94 en bordo de las dos, pero nos va a servir para hacer la prueba, he también hecho la prueba con escudos normales de absorción de unos 25, azules y granates de unos 25%, entonces claro, te vas a comer 3 de 4 balas, pero si es suficientemente baja la Logan's Gun de nivel, no importará, ¿de acuerdo? Todo sea por no pagar esas balas carísimas de lanzacohetes, que además aquí, en la presecuela, todas las balas, especialmente las de lanzacohetes, son muy caras. Bueno, pues la demostración es la siguiente, veis aquí abajo que tengo, a ver, 3 balas de 27 de lanzacohetes, bueno, esto ya lo sabéis todos, el Kala lo tengo equipado, y cojo la Logan's Gun, y como siempre, veis que a la izquierda, cuando se añade munición, se añade munición de lanzacohetes, no de pistola, y ese es el truco. A ver, espera, me estoy haciendo algo de daño, pero como la pistola es solo de nivel 20 y algo, bueno, ahora vamos a ver cuántas tenemos ya. Volvemos a abrir, y señoras y señores, tenemos ya las 27 balas de lanzacohetes, así que vuelve a estar operativo este truco de bordo en las dos, gracias a que han metido la Logan's Gun y a que han metido escudos de Vladov de absorción. Ya os digo que si la Logan's Gun es baja, os va a costar un poco más, pero no importa que uséis cualquiera que tenga mucha menos absorción, os costará más balas y os costará más tiempo, pero vais a poder rellenar de balas de lanzacohetes toda vuestra mochila a costa de balas de pistola, que son mucho más baratas. ¿De acuerdo? Pues nada, ya os hablaré de la Logan's Gun en separada, de manera separada, en alguna guía, y también del Kala, que tiene alguna tontería más, pero bueno, básicamente es el Transformer. Y...